El barco, el barco, el barco No, vi que se le habían caído los mágiles No 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 ¿Y este en el barco? ¿Te juro? Si Está drogado, eh Espera Ay Dios No Ni siquiera le puede pegar al barco Es pego muy bien Perfecto Muy fácil No me suene aquí ¿Lo mostaste? Si ¿Puedo? Ah, bueno No